Sábado me voy para el baile, la ronetoria que donde pinta al hacer todo Me la andan comentando, dice que me vieron con coronas en la mano También con un chandón, también con un vestí Esta noche está en cartón y se arrancó para ti El pato va a ser por todo y me dejó subir Saben que las gatas más finas están Ahí, 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 y yo que quería subir, ahí, ahí No veía nada por el humo de la mar y ahí Y yo que quería subir, ahí, ahí, las gatas más finas están Ahí, 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 y yo que quería subir, ahí, ahí No veía nada por el humo de la mar y ahí Y yo que quería subir, ahí, ahí, las gatas más finas están Voy subiendo, todo facherito Con un torte rojo y también los claritos Voy con mis amigos, voy para la barra Saco un par de combos para ver qué pasa Tres de la mañana y ya me pegaba El vaso de polca a mí me pasaban Estaba re loco Y no veía nada por el humo de la mar y ahí Y yo que quería subir, ahí, ahí, y yo que quería subir, ahí, ahí No veía nada por el humo de la mar y ahí Y yo que quería subir, ahí, ahí, las gatas más finas están Ahí, el matatán Y pasó rechorratatán Y es que no se pasa, tiene fama Y yo que quería subir, ahí, ahí, y yo que quería subir, ahí, ahí Y yo que quería subir, ahí, ahí, la gatas más finas están Ahí, 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 y yo que quería subir, ahí, ahí No veía nada por el humo de la mar y ahí Y yo que quería subir, ahí, 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 las gatas más finas están Ahí, el matatán Y pasó rechorratatán Matanal, baby En el cadenro de la gente ¡Eh, eh, eh, eh!